estás buscando cómo poder enviar o activar mensajes temporales en whatsapp la nueva función que esta aplicación acaba de lanzar hace poco y que en verdad es una maravilla hoy te voy a enseñar a cómo hacerlo principalmente escogemos el chat donde vamos a aplicar este truco en este caso yo ya tengo uno seleccionado y vamos a hacer lo siguiente dentro de este chat nos aparece la opción de mensajes temporales en caso de que a ti no te aparezca únicamente lo que vas a hacer es actualizar tu whatsapp a la última versión en la play store únicamente harás eso y ahora sí presionamos mensajes temporales aquí únicamente le damos en activar y listo eso sería prácticamente todo tanto el usuario con el que estás hablando y tú podrán desactivar los mensajes temporales así que deberás tener en cuenta eso ahora sí cada vez que hicimos un chat con esa persona aparecerá esta leyenda de que se activaron los mensajes en temporal por así decir ahora sí cada mensaje que estamos enviando a los siete días se va a eliminar de manera automática y no dejar ningún tipo de rastro esto es increíble por lo cual yo te recuerdo muchísimo que lo actives y empieces a hacer uso de esta función si en verdad dices que tus conversaciones por supuesto se pierdan por completo activa este truco en verdad me lo vas a agradecer muchísimo así ya no te vas a preocupar por eliminar los mensajes y en verdad te va a gustar muchísimo y bueno amigos espero te ha gustado este vídeo te suscribas y le des un like comentan aparte que de abajo que te pareció este vídeo y sin más que decir amigos nos vemos en un próximo vídeo adiós amigos i